Bueno, buenos días compañeros, integrantes de la COMFUD, muchas gracias por atender la invitación. Bienvenidos a la quinta sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas que ocupa la departura de regularización de traccionamientos, ubicada en la calle Zaragoza, número 426, tercer piso. Por lo que siendo las 12 horas con 14 minutos del día martes 29 de noviembre del año 2022, damos inicio y en cumplimiento el primer punto del orden del día de solicitud del secretario técnico, profesor Carlos Gutiérrez, Rodríguez, me apoye y no revista de asistencia, por favor. Sí, gracias. Y como lo indican, me voy a permitir nombrar. Número 1, Sergio Germano Chávez daba a los presentes municipales y presidentes de la COMFUD. En su representación. Número 2, maestro arquitecto Carlos Romero Sánchez, procurador de desarrollo urbano. Presente en la presencia. Número 3, cinto municipal Nicolás Maestro Blandero. Es así, señor presidente. Presente. Número 4, regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Número 5, regidora Ana Priscila González García. Gracias, señor presidente. Gracias. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente con la representación. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Regidor Manuel Nájera Martínez. Maestra Celia Isabel Gaúna Ruiz de León. Presente. Secretaria General. Licenciado César Gerardo, Esquilvías Garruz, director de Catastro. La coña de la presencia de la regidora Rocío Bueca. Ah, bien. Regidora Rocío Acosta Cervantes. La mayoría de los integrantes de la comisión. En consecuencia, se declara la existencia del quórum y se declaran válidos los acuerdos y trabajos de la sesión que se realicen, así como formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regionalización, solicitándole nuevamente al Secretario Técnico que apoye y dé lectura a la orden del día propuesta para la presente sesión. Punto número dos. Como me instruye, pasando al segundo punto que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión de la Comun-Ronalá 2021-2024. Número cuatro, presentación de 14 nuevas solicitudes de regularización. Número cinco, presentación de 34 dictámenes de acreditación de propiedad. Número seis, presentación de cuatro estudios y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales. Número seis, punto uno, predio intraurbano Hidalgo 86, predio El Guizalche. Número seis, punto dos, predio intraurbano Hidalgo 688, Puente Grande. Número seis, punto tres, predio intraurbano Loma Pacigán, sin número, Loma Dorada. Número seis, punto cuatro, asentamiento La Fila de San Gaspar. Punto número siete, presentación del estudio de análisis y resolución del predio El Rincón, ubicada en la delegación de Coyula. Número ocho, asuntos varios. Y número nueve, clausura y señalamiento de la próxima sesión y término. Se suplente a la consideración el orden del día y aportación económica al externo y es de aprobarlo. Mayoría. Aprobarlo. Bien. Punto número tres, referente al tercer punto es de Coyula y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión de la Coyula con Alá, 2021-2024, del 31 de octubre del 2022. Se somete a consideración de los integrantes que se publican a la lectura, así como que se apruebe el contenido del acta de la sesión humanitaria de la Comun, celebrado el 31 de octubre del 2022. Es razón de que se necesite llegar a su comercio electrónico a la misma para su revisión, por lo que comento a su votación que se apruebe su contenido, solicitando al secretario técnico llevarte el sentido de su modo. Ha sido aprobada por mayoría de los integrantes de la comisión la omisión de la lectura y, en su consecuencia, el acta de la sesión humanitaria de la Comun, celebrada el 31 de octubre del 2021. Gracias, secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Como lo indica, el cuarto punto del orden del día es referente a la presentación de 14 nuevas solicitudes de regularización. Es necesario que se apruebe para dar continuidad a su proceso. ¿Las 14 nuevas solicitudes de regularización? ¿Las 14 nuevas solicitudes de regulación? ¿Regularización? ¿Son de titulación? Son 14 nuevas solicitudes de titulación, perdón. En su orden del día es de titulación y no de regularización, nada más. ¿Para qué causa en la situación? ¿Y es el punto que habíamos saltado en la mesa de trabajo? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos, nada más en el... ¿Es necesario que se apruebe para dar continuidad a su proceso de titulación? Lo que le solicitaría a usted, si tiene a miedo, que se someta a consideración, en su caso, a votación de los integrantes de la Constitución. En este sentido, les pregunto, integrantes de la Constitución, si quieren hacer un punto de la voz o algún comentario al respecto. Bien, si no hay comentarios, entonces nada más en el sentido de su voto, por favor, si es de aprobar, según la licencia de la Constitución. Aprobado. Aprobado es la mayoría. Como quinto punto del orden del día, y es referente a la presentación de 34 dictámenes de acreditación de propiedad, que como el punto anterior es necesario que se apruebe para dar continuidad, por lo que le solicitaría a usted, si tiene a bien, que lo someta a consideración en su caso, a votación de los integrantes de la Constitución. En el caso de la Constitución, les pregunto, compañeros integrantes de la Constitución, que le solicitaría un comentario que realizara en este punto. Segundo. Como me lo indica, el sexto punto del orden del día es referente a la presentación en el sentido favorable de cuatro estudios y opinión de los elementos técnicos y económicos sociales de los siguientes predios. 6.1, predio interurbano Hidalgo 86, predio Luisache. 6.2, predio interurbano Hidalgo 688, Ponte Grande. 6.3, predio interurbano Loma Pacegal sin número Loma Dorada. Y 6.4, acertamiento de la fila de Sacaspar. Como los anteriores puntos, es necesario que se apruebe para dar continuidad a su proceso de regularización, por lo que le solicitaría a usted, si tiene a bien, lo someta a consideración y en su caso, a votación de los integrantes de la Constitución. Nada más una aclaración. ¿Se ayudó la filantera? ¿O sacaron, verdad? Sí, sí. ¿Cómo quedamos? ¿Y el rincón sí iba para adelante? Sí, ahí por ahí está circulando ya el estudio. ¿La fila de Santa Escuela? Sí, ese sí. Sí, el otro fue el que acordamos que no iba a pasar, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y el rincón de la fila? Ya. ¿El del rincón viene del punto 7, ¿el rincón? Sí, el del rincón viene del punto 7. Más adelante. ¿Y el rincón? en relación el de la gigantera por el que aprobamos si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica como lo indica el segundo punto de la obra es referente a la presentación del estudio de análisis y resolución del predio el rincón ubicado en la delegación de Conyula en este sentido, integrantes de la Comul le señalo que es necesario que se apruebe el estudio de análisis y resolución del predio señalado para estar en condiciones de avanzar en el proceso de regularización y titulación, por lo cual le solicitaría si tiene a bien lo que someta a consideración en su caso a votación de los integrantes de la Comul ¿Alguno de los integrantes quiere hacer esto de la voz en este punto? bien entonces de ser así les solicito si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando la voz gracias aprobado continúe con el orden del día como me lo indica el octavo punto del orden del día es referente a asuntos varios por lo que le solicito pregunte a los asistentes si tienen algún asunto al respecto y le menciono que de acuerdo con el registro tiene el uso de la voz bien les comento compañeros que en la sesión ordinaria que acabamos de pasar se aprobó con dispensa de trámite y nos sentimos con dispensa de trámite la regularización de los predios para la provocación de la vialidad de integrantes que se titulara a las personas que se les hizo esta pregunta y a su vez la articulación de las vialidades a favor del municipio en ese sentido le doy lectura al punto cuarto sobre la comisión para que se le dé aprobación que la letra dice se faculta la comisión municipal de regularización para que se realicen los trámites necesarios para la articulación de los predios objeto de la pregunta aprobada mediante acuerdo número 1014 sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 30 de noviembre del año 2017 del presente dictamen por lo que se le solicitaría que se inicie los trámites de regularización y titulación de las vialidades de la prolongación gigantes y a su vez los predios que son objeto de la pregunta si es así solicitaría que lo podamos aprobar para que se inicie los trámites en esta fecha de regularización si lo aprueban lo someto a consideración y si es de manifestarse aprobado se va a tomar para su elección para su estudio para su estudio si es así lo manifieste lo atentó bien mayoría aprobado continué algún otro asunto Mario que quieras manifestarnos y tengas gracias hicimos referencia sobre un tema precisamente en la Francisco Villa y hacemos mención de que era necesario para poder avanzar en la regularización que una parte del polígono tuviera que quedarse fuera a reserva de que no hemos obtenido todavía en una resolución de protección civil sin embargo en el atlas de riesgo se contempla y bueno a efecto de eso consultamos con quien representa a los colonos en ese polígono y le solicitamos que hicieran un análisis y nos cuidaran un momento para nosotros poder seguir avanzando en el proceso Leo ¿podrías decirnos que ha sucedido Juanjo? Sí Juanjo Juanjo ¿quién es el plano del polígono de la Francisco Villa? Gracias Este es el polígono que está más cercano a la Barranca que es la zona de riesgo que nos han señalado aquí lo que se se incluyó fue de que toda esta franja de lotes que están pegados a la Barranca no van a entrar dentro del proceso de titulación ni en su registro se van a quitar del proyecto definitivo para poder darle continuidad a todo lo demás que es la Francisco Villa así es como ¿Esa franca la vamos a sacar? la franca la franca la que se va a sacar es la que está pegada de acuerdo a la clase de riesgo así es es como la clase de riesgo y eso lo maneja como que la clase de riesgo ¿cómo lo tiene? ¿cuáles son? la corta y esa parte hay que checarlo es una zona como de dependientes mayores al 10% de agua y de pendientes que tenía ahí fue lo que me comentó la humanista Sofía ok pues yo creo que es darle una buena salida para que la demás gente no está detenida en su regularización no sé ustedes cómo vean que de hecho estamos dejando fuera todas las casas que tienen vista a la Barranca y que a lo mejor tienen características que hasta de manera individual muchos ya tienen las escrituras el día que fuimos a hacer la inspección nos encontramos a un señor ahí y salió y hasta nos acuó entrar a su propiedad que tenía una terrasita muy padre y él nos decía que él y otro señor ya tenían escrituras porque las habían promovido con un juzgado no es un otario entonces es esa área tiene que ir ahora pueden promover sus hijos y ya tenemos dictamen de protección civil no es que como no hay dictamen de protección civil ya se revisó la clara de riesgo ese es se apega la clara de riesgo que no es motivo pero en base a la clara de riesgo de protección civil nos puede emitir nos fortalece o lo que usted se puede ya fíjate que yo ayer le hablé a Ángel y quedó de decirme qué onda porque ya la gente está desesperada que ya hace como cinco meses pedimos el dictamen y no lo emite protección civil entonces pues le voy a insistir pero una salida es apegarnos finalmente el PIU el PIU debería de tener determinado dentro de su diagnóstico esa información el PIU debería decirnos los fenómenos naturales que tiene esa restricción del sudano por el tema de la pendiente escarpada o lo podríamos subsanar con el PIU el PIU se determina claro que sería lo que abona siempre es mejor pero en el entendido de poderles dar una respuesta a partir de la gente el PIU te subsana ese tema porque en el diagnóstico debería de estar pero si quieres yo sigo insistiendo con Ángel yo considero digo al final del día somos la gente que está no han sido molestados mucho menos no no sea todo para adelante con el tema pero para mí las personas es importante evitar la protección que vi porque al final de todos es el argumento legal para darle una respuesta a las personas si no por esto yo creo que si es importante si les pasan ese le mando un reporto a Ángel para que ya lo ya si con eso ya nos ponen ya no hay problema no más así que pobre ahí el documento técnicas y el hecho cívica lo presento lo con el acto de eso es cuando algún comentario sobre estos temas o algún otro asunto varios que quieran responder agotada la discusión le solicito al secretario técnico continúe con el orden del día como punto nueve y último del orden del día que es el señalamiento de la próxima sesión que ocurre y termina para dar cumplimiento al punto noveno y último punto asesino del orden del día se deja la fecha para citar a los integrantes de la comisión con lo anterior damos contracturada la presente sesión ordinaria de comisión siendo las 12 horas con 31 minutos el día 29 de noviembre del año 2019 gracias compañeros gracias